El día de hoy creo que me he pasado, creo que he subido 3 videos Bueno, claro que uno no lo subí a Youtube, el uno lo subí solo a Facebook De agradecimiento que hice hace unos minutos nomás Y el día de hoy, bueno, no vamos a hablar nada de esas cosas Solo nos vamos a enfocar en el equipo que había presentado En la mañana subí un video sobre el equipamiento y el árbol de talento de estos personajes Y el día de hoy vamos a pegarnos un jueguito con este equipo Nos vamos a pegar una batalla de 7 A ver que tal se da, a ver si la manera en como los armé Realmente funciona o no funciona Ustedes saben que el equipamiento que yo les hago El árbol de talento como yo los pongo Solo es un punto de vista mío En donde ustedes podrán ver como va funcionando Entonces si una carta no funciona y dicen Ah no, es que Hans le puso esa carta Entonces esa carta no le sirve a ese personaje Mejor le pongo otra Es como para que sepan que hacer o que no hacer con esos equipos Obviamente vamos con un equipo que no tiene mucha resistencia Es un equipo de, como te diría, como de ataque explosivo Porque Milena en si es de ataque explosivo Como pudieron observar no tiene tanta vida Aquí el único que puede resistir Y obviamente por también las calacas Es el Squanchy Y los otros dos personajes se basan en sobrevivir en sus segundos ataques O sea, si se jodió la curación El personaje prácticamente está muerto O si el personaje a quien voy a matar Como va a suceder ahora Porque 100% que se le va a activar el escudo Y sería algo rarísimo que no se le active Wow, no se le activó Eso sí que estuvo raro, eh Pero bueno Son personajes que se basan en su curación Y ahora La pregunta del día es ¿Cuáles son los personajes mortales para Scorpio? Para Milena O para algún personaje así Wow Para personajes que tienen curación ¿Ustedes saben cuáles son los personajes mortales para estos personajes? Cabe la redundancia Pues si no lo saben mis amigos Son los que ocasionan envenenamiento Tienen que tener mucho cuidado A ver si nos toca uno de esos equipos de envenenamiento Especialmente si nos toca la Débora La Débora ahora está muy rota con la Que al momento de matar Y derribar a su oponente O sea, al momento que lo mata Porque eso significa derribar Al momento que lo mata Ralentiza la entrada Y envenena a todo el equipo enemigo Entonces ese envenenamiento Jode Y jode hartísimo Entonces tenemos que tener mucho cuidado De los personajes Cuando llevan combinaciones ustedes así De personajes con harta curación Que regeneran vida Ustedes tienen que tener mucho cuidado Con los personajes que envenenan Porque ellos Así sea Cual es reptil nocivo Que es un personaje que son fuertes Pero que los consideramos débiles Así sea que él te lance el primer ataque Que creo que es envenenamiento Estás jodido Te quitó la recuperación Y Milena obviamente Si te la atraparon Está muerta Dalo por hecho Está muerta Entonces Hay que tener mucho cuidado Con esos personajes También vamos a ver Si nos toca luchar Con alguno de nuestros Amigos en el grupo O con algún otro clan distinto A ver si nos sale Esperemos de que nos salgan O si no Bueno ya pues Vamos a ver Quiero que si me salgan Los personajes De envenenamiento Obviamente eso si quiero Para mostrarles a ustedes Como nos afectan En los personajes de curación Tanto a Milena Como en Scorpion Lo cual tienen que tener Muchísimo cuidado con eso Aquí no se preocupen Por los personajes Como Raiden Milena Si te vienen en equipo enemigo Porque obviamente Te pusiste harta resistencia En el árbol de talento Reflejo de daño Por aturdimiento Y todo eso Entonces Tienes que estar un poco Tranquilo de ese lado Lo que si Observa muy bien A los personajes Que te tocan Y cambiar muy bien Al personaje Cuando se debe Por ejemplo En este momento Yo voy a cambiar a Quanxi Para que al momento Que él me lance el poder Yo se lo refleje Lo bueno es que Se me activó el escudo De los huesos Y ahora le vamos a lanzar El segundo poder Y prácticamente va a estar muerto Le drenamos Y lo atrapamos Que bueno Ya no viene a Obviamente ya es el último personaje Entonces El atrapar ya no es algo Bueno Al menos Las cartas están funcionando Las cartas están funcionando Esto Eso es lo primordial Déjenme ver si está todo al máximo Si está todo al máximo Listo Vamos a seguir la tercera batalla Hasta el momento Todo chévere Espero realmente Que me salga ese equipo Difícil Con Deborah Diamante Nivel 7 Nivel máximo Vamos a ver Que tal nos va Contra este equipo No lo veo difícil No lo veo difícil ¿Para qué? Porque tenemos a Raiden Lo tenemos de primero Podríamos cambiarlo O sea Estar con Quanxi Ver si lo atrapa Si no lo atrapa Poner a Scorpion Para que lo atrape Tratar de matarlo O sea Obviamente lo va a salvar Scorpion enemigo Pero prácticamente Lo vamos a mandar sin vida Entonces al momento Que va a cambiar Este personaje Ya se irá sin vida Y vamos a tratar De atrapar a Scorpion O sea Es una manera De obligar A nosotros Elegir Cómo va a ser El cambio de personajes ¿Me entienden? Ya no es La computadora La que nos va a decir Bueno Ahora te lanzamos a Milena Ahora somos nosotros Los que decidimos Qué personaje Ingresa Y qué personaje no Pero me olvidé Me olvidé Me olvidé Que Raiden tenía La primera habilidad Que es obviamente De reflejar De salvarse De todos los Los daños Con el tiempo Y obviamente Se quitó el efecto De atrapado Me olvidé De ese pequeño dato Qué hill que soy Pero bueno Vamos a tratar de hacer A ver si lo hacemos Con Milena Milena obviamente Quiere acumular Quiere acumular Obviamente El segundo poder Eso es lo que ella quiere Y esto Era lo que yo quería Y aquí vamos a ver Cómo le hacemos Vamos a cambiar La Milena Vamos a ver Si le bajamos vida Ahorita le pusimos La ruptura Por aturdimiento Que ustedes saben Que yo me puse En el árbol de talentos En apoyo Nos pusimos la ruptura Por aturdimiento Y aquí viene el Scorpio Lanzando su poder Haces un cambio Si haces un cambio Mierda Me ganó Un poquito más rápido Y lo hubiéramos lanzado El segundo poder Sin que ella tuviera Chance a defenderse Si la matamos Va a entrar el Scorpio Lo cual sería Muy bueno Para ya darle fin Al Scorpio Y que no nos esté molestando Aquí vamos a tratar De ponerle fin Con Cuanshi Listo Lo matamos Nos vamos Bueno No me dio chance A defenderme Prácticamente Milena se mató Sola ahorita Se activó El escudo De los huesitos Ah no Perdón Ese es el escudo rojo A mi se me activó El escudo De los huesitos Pero bueno Está muerta Ya solo nos queda Raiden Ahora se nos activó Nosotros el escudo rojo Y esto está Pan comido Lanzamos el segundo poder No me acuerdo Si ya se le activó El segundo El escudo A este personaje Bien Parece que si Y si no Pues si no se le había activado Entonces No corrió con la suerte De activársele Hasta el momento Todo fácil Como pueden observar Debajo del icono Donde están los minutos De la grabación Está el programa El GG Que es el que utilizamos Para editar Porque obviamente Subo este video Y voy a esperar unos Tal vez una hora y media Para que puedan dejar Más sus cuentas Porque hasta el momento Creo que van Ya algunas personas Tenemos aquí a Manuel Nicolás Federico Alexander Edward Luis Walter Armando Pedro Isaac Son las personas Que hasta el momento Van comentando La publicación Para ayudarles Así que Voy a esperar un tiempito más Para ver si se unen Más personas Y ayudarles Obviamente Porque el día de ayer Aquí tenemos El personaje Que tanto quería Vamos a ver Si le logramos Ganar Esto de aquí Para ser sincero Va a estar un poco Complicado Por la Débora Más que todo Es por la Débora No hay por nadie más Vamos a ver Si la logramos atrapar Vamos a hacer Todo lo posible Por matarla Porque no tienen Scorpion Que la salve Así que vamos a Tratar de matarla Esperemos de que No se le active El escudo rojo Para que no se le pase El efecto De atrapar Y vamos a tratar De darle Con todo Si Quan Chi La atrapa Obviamente Voy a meter Directo A Milena Para que Milena Le meta Todo su combo De ingreso Y después Cambiamos de nuevo A Scorpion Pero como no La atrapó Wow Este Scorpion También la atrapó Con su Drenado de poder Vamos a estar Algo jodidos No le importa Vamos a cambiar A Milena La cosa La cosa es Bajarle algo A la vida A esta tipa Tiene aturdimiento Si tiene aturdimiento Nos va a pagar A nosotros También Pero bueno No hay problema Wow Tiene la resistencia Al aturdimiento Eso es lo que nos reflejó Todo ese maldito Dani Me gusta ponerlo A Quan Chi A que reciba Todo el ataque De Milena Porque si ven Parte del ataque De ella Lo cura Y wow La resistencia A los perjuicios No permitió Que le drene el poder Al momento que cambié Con Scorpion Pero bueno No importa Vamos a ver aquí Aquí al momento Que pongo ya Scorpion Con curación Obviamente Cambio Tengo que cambiar Porque si entra Entra la La pinche Débora Y aquí me lo mataron Creo No, no lo mató Vamos a cambiar acá Le vamos a dar Un poco de curación A Milena Y tenemos que hacer Rápido el cambio Vamos a esperar A que cargue El equipo Ya ya cargó Ahora si Le vamos a dar Y vamos a cambiar A este personal Prefiero que me lo salve Y que entre A que venga La Débora Y me lo mate Porque si me lo mata Es donde nos jodimos Porque al momento Que nos mata Nos va a envenenar A todo el equipo enemigo Y ahí es donde Perdemos Oh, como se cura La Milena Veamos si lo matamos Si la matamos Creo que si la matamos Si no se le activa El escudo rojo Estamos hechos Estamos hechos A la mierda Se le activó El escudo rojo Pero no importa Tenemos la curación Creo que el tercer poder De ella No envenena No me fijé bien Creo que no envenena Así que vamos a tener La salvación De Scorpio Y eso la cura Wow Se nos activó Nos atrapó Nos atrapó Ahora si me envenenó Pero nos salvaron Nos salvaron No me lo mates No me lo mates Porque si me jodes La vida Vamos a tratar De entretenerlo Me lo mató Bueno, ahora me lo mató Me lo mató Me lo mató No importa No importa No te actives el escudo Si no se activa el escudo Ya está esto ganado Ahora lo que vamos a hacer Es cambiar Ah Wow Que resistencia El puto Eh Drenale Bien Aquí es donde digo Que nos jodemos Wow No lo mató Que bien Nos salvamos Esto de aquí Es unas batallas Medias complicadas Porque tienen que Saber como cambiar El personaje Tal vez gané Pero puede que haya ganado Por Chiripa O puede que haya ganado Porque realmente Lo hice bien el cambio Pero eso si Tienen que tener mucho cuidado Con Débora Cuando utilizan personajes De curación Porque Débora Si me mataba a alguien Me quitaba toda la curación De Scorpion Y de Y de Milena Perdón Si Débora me mataba Me quitaba la curación De Scorpion Y Milena Creo que si dije bien Entonces tienen que tener Mucho cuidado Por ese lado Con los equipos Que envenenan Y que obviamente Te dejan eso De largo Vamos con el Que será la misma persona Solo que con una X de menos Bueno Nos tocó el mismo equipo Vamos a ver Si esta vez sobrevivimos Era haber puesto Creo que deberíamos haber puesto A Milena Un poco más tanque Ya que nos está viniendo Débora Débora De Canalla Creo que deberíamos Cambiar las cartas De equipamiento De Débora De Milena Perdón Y ponerla un poco más tanque Para que resista mucho más Creo que eso deberíamos hacer Si sobrevivimos a esto Lo hacemos La ponemos a la A la Milena Vamos a ver si la atrapo Mierda No le drené nada Hostia Vamos a cambiarlo Para ver si le podemos Meter algo de daño Será que me está reflejando Pareciera que sí Me está reflejando el daño Pero bueno La matamos Wow La matamos de una Vamos bien Vamos bien chicos Vamos bien hasta el momento Bien Le drenamos el poder Eso se da muy bien Ya no tenemos la preocupación Del envenenamiento Así que podemos Curarnos tranquilamente Nos podemos curar Tranquilamente Con este equipo Aunque él Si nos arrapó Pero bueno Vamos a resistir Un poco más Wow Viene con el segundo poder Hubiese sido genial Haber recibido Ese segundo poder Con Quan Chi Pero ya no se pudo Me lo atraparon Al Scorpion Tenemos un equipo Un personaje menos Y obviamente Es uno de los personajes Que nos da harto sostén En el equipo Porque si nos matan Él es el Personaje que Lo metí con ajusta Si Porque una de las cosas Chicos que tiene Raiden Contra Milena Es el rayo Y al momento que Le atrapa el rayo A Milena Le quita toda Esa entrada Épica que tiene ella Entonces esa parte Tienen que tener en cuenta Vamos a ir Le reflejamos todo el daño No, no, no No creo que le reflejamos Wow Le reflejamos la mayor parte Al menos Vamos a meterla a Milena Para que se empareje Un poco la situación Ahí Y poder meterle daño Porque Quan Chi No mete daño en sí No es un personaje Que mete harto daño Bien Muerto Bien papá Creo que estamos ahí ya Le voy a poner fin a esto Wow Nos mató Nos mató Nos mató Nos mató No, no puede ser Se le activó el escudo Bien Se nos activó el escudo Bien Ahí me gusta Cuando son justos Y a ellos se les activa el escudo Y a mí también se me activa el escudo Y eso que matamos a Débora primero La matamos a Débora primero Y aún así se nos hizo complicada Estas batallas Bien Pero vamos sobreviviendo Creo que vamos a hacer una modificación En las cartas de equipamiento Para ponerle a Débora Que sea un poco más tan Que tenga mucho más vida Porque como pueden ver Tiene 90 Vamos a tratar de ponerle Unos 111 111 de vida Para que resista un poco más Sacrificando Wow Tenemos Vamos a luchar contra Devils H-O-M-K-X Que es una de las personas Que Que está en el Que es uno de los clanes Enemigos Entre comillas De nosotros Así que vamos a ver Que tal se nos da Vamos a tratar de equipar La milena Para que sea un poco Más resistente Porque Ustedes están viendo Que nos está jodiendo bastante Y le vamos a A poner más resistencia Entonces le vamos a poner Donde está Vamos a sacrificar un poco El daño de sangrado Lo tenemos un poco hecho Ahí en la carta De equipamiento Lo tenemos puesto Ahí Perdón En el árbol de talento Le tenemos aumentado El sangrado Así que Un poquito de pérdida De daño No nos No cae mal Como aumentamos La vida Para resistir más Y sacrificamos Un poquito El daño Pero es preferible Esto se nos da Esto se nos da Muy bien Vamos a ver Si le dreno Poder No le dreno Poder Pero no importa Maldita sea Maldita sea Mierda Cambio Se nos escapó Mierda Mierda Pero es que Pensé Que no se le iba A No se le iba A activar El escudete Ese Cámbiate 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 Prefiero Mil veces Sacrificar a este Que a Milena Ahora que se le active Bien Se le activó El escudo Eso está muy bien Esta batalla Obviamente Está algo Decisiva Ay Dios Si no se le activó El escudo Ganamos Bien Nos mató Y nos va Con el veneno Pero no importa Creo que se le activó El escudo A ella ya O no se le activó Creo que si se le activó Creo que si se le activó Porque no aparece Y ya debió haber aparecido Bien Le ganamos chicos Es un poco complicado En serio Es un poco difícil Y miren Si no hubiésemos puesto Modificado a Milena Probablemente perdíamos Rapidito Un poco de resistencia Más a Milena Y listo Y listo Así de simple Vamos a seguir Con la siguiente A ver que tal nos sale HNH A ver XNXHXOX Vamos a ver si Wow Dios Porque creo que Todas las últimas Tres o cuatro Batallas Creo que ha sido Este mismo equipo Que me he enfrentado Pero bueno Vamos a ver Miren Observen ese Raiden 169K de vida 169K Y eso es lo que yo Y eso es lo que yo me pregunto ¿Cómo haces para poner La armadura sauriana ¿Cómo haces para poner La armadura sauriana En donde va la espada? Entonces Esto de aquí Para mi si ya es Pasarse de guerra Pero o sea Ponte almas Ponte rubíes Ponte puntos de talentos Pero modificarte Las cartas de equipamiento Vamos chicos Come on baby No hagáis eso Ya es Pierde el interés El juego Luchar contra un Raiden Que lógicamente Tiene cartas estúpidas Puestas Donde no deben ser No pues eso 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 no va No va Pero bueno Vamos a lucharlo Porque nadie dijo Miedo aquí Vamos a meterle caña A este A ver si le ganamos O no le ganamos Pero Raiden En si Tiene una vida estúpida Por cartas Que obviamente No están ubicadas Donde deben ser Wow Me atrapó Me atrapó Pensé cambiar de una Pero no me dejó Me atrapó Me atrapó Bien Bien Le estás metiendo buen daño Le estás metiendo buen daño Papito Sigue así Ahí ha de cambiar No No cambió Ahí ha de cambiar No cambió Ahí cambió Ya cuando me descuide La cambió ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me le pegas A mi Quanchi? Wow La mierda Se la activó el escudo No puedo cambiar Porque me atrapó Y este Raiden Es el que está Full tanque Vamos a meter El segundo poder Vamos a ver Cuánto le bajamos No le bajamos Mucho Ahí entró La Débora Canalla Lo cual está muy bien Porque gastó Uno de sus ataques Y me envenenó ¿Se ven cómo me quita Totalmente La curación? Esa es una de las cosas A la mierda Muere Canalla Muere Canalla ¡Qué mierda! Vamos a ver Cuánto daño Le meto Con Milena Ese escudo Eso rojo No es el escudo El que lo salva Sino es La defensa rota Por aturdimiento Eso sí Es el escudo Este sí fue El escudo Y nos va a meter De nuevo No me importa Bien Bien Papá Le ganamos Le ganamos Le pusimos primero La carta Vamos Milena Es tu turno Está atrapada Así que No me acuerdo Si se la activó El escudo Creo que sí Se la activó Porque ella mismo Se mató Bien Lo sabía Aquí nos va a quitar La curación No cual es de mierda Pero bien Le hemos ganado Bueno Aún no canto victoria Bien Ahora sí Le hemos ganado Un equipo Que prácticamente Se han modificado Las cartas De manera Bueno Lo que hacemos También es ilegal ¿Cómo le podríamos decir? Ya es Pasarse de guerra No podría encontrar Otra manera Chicos No hagan eso Pierde el interés El juego Mejor pónganse En un pack Que los haga O sea Un hack Que los haga Inmortales Ya Hagan eso Mejor Cojan y pónganse En los equipos Que no puedan No puedan ser derrotados Y listo Ya No No hagan eso Aburre Aburre El juego Lo aburren Porque obviamente Te estás poniendo Algo que no es No digamos legal Sino que no es ¿Qué palabra Le podríamos poner? Bueno Es que no encuentro La palabra Porque realmente Lo que estamos Hackeando Las almas Hackeando monedas Hackeando rubíes Es ilegal Pero bueno No hagan eso No hagan eso O sea No se modifiquen En el juego A esa magnitud Pónganse en personajes Que no tienen Pónganse en personajes Que aún no salen Pónganse en almas Rubíes Monedas Puntos de talentos Puntos de alianza Pónganse Todo lo que ustedes quieran Pero no hagan eso O sea Esa vez Cogí Quise regresar al juego Para subir de nivel Y me aburre O sea Vi personajes así ¿Se acuerdan que publiqué? Sobre la El escudo draconiano Me parece que fue Y yo vi eso Y dije Ay ya ni verga Este juego ya se está yendo a la mierda Con tanto hack Así que Los invito a que no hagan Este tipo de cosas Ya suficiente con el hackeo Que hacemos Para que Para que vayan Y hagan ese hackeo Bueno chicos Este es el equipo Obviamente al final Hicimos modificaciones En la carta Por los equipos Que nos iban a tocar Porque si no No hubiéramos resistido Así que ya saben chicos Si Les parece que está bien O está mal Ustedes saben que pueden Dejarlo en la caja De comentarios Su opinión Y obviamente Yo siempre la acepto Y si me dan Buenas opiniones Claro que si me dicen algo Y yo realmente Lo veo que no es tan lógico Yo O sea Lo cojo Pero no lo aplico Así que Nos vemos chicos Hasta la próxima Esperaré un poco más Hasta que vuelvan A publicar Todas sus cuentas Y obviamente A ver si hacemos otro video Si me recomiendan Que hacer Así mismo Lo haremos El equipamiento El arco de talentos Y la batallita de 7 Para comprobar Que tal quedó La fusión De las cartas Bueno chicos Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau